La posibilidad de abrir un proceso judicial contra el presidente Carlos Alvarado por un viaje que hizo en helicóptero junto con su familia a Punta Islita fue rechazada. La Fiscalía General de la República investigó quién pagó los gastos del helicóptero y la estadía en el hotel para de esa forma determinar si hubo o no el delito de enriquecimiento ilícito. La sala tercera de la Corte Suprema de la Justicia desestimó la causa a solicitud de la Fiscalía General aduciendo que los gastos fueron cubiertos por el mandatario.